Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Alecidillos, por si son nuevos, bienvenidos, hoy es lunes y en el vlog pasado terminé un poco sin hablar porque me tomé el fin de semana para mi, sin trabajo, sin tareas, sin nada, sin grabar, estuve haciendo poquitas cositas, pero prácticamente casi no hice nada ya hoy volví a empezar con tareas, a editar videos, a programar, a grabar, a todo y bueno, esta semana tengo que terminar un proyecto que bueno, lo entrego el siguiente martes, pero tengo esta semana para hacerlo, al igual que otros planos y otras cositas por ahí Hey guys, ya es más tarde, estoy en mi cama, como pueden ver, ya fui por mi carro porque lo dejé en un lado y luego fui por mi hermana a clases, de regreso a comer y la acabo de llevar a una fiesta que está cerca de mi casa, se podría decir y les voy a contar una historia de algo que me pasó, mi papá va a estar de que ya vas a contar tu historia, pero sí porque estoy traumada a mí no me gusta salir sola porque tengo ciertas experiencias con ciertas situaciones donde una vez se metieron a robar a mi casa y esto fue en un semestre, tipo, se metieron a robar a mi casa vimos una persecución en carretera donde casi morimos y luego escuché una violación y en general cositas así que pasó entonces yo me quedé con estrés postraumático soy una persona súper asustada y pues soy una chava de 22 años que no pesa nada miniatura y pues tengo miedo cuando salgo sola entonces fui a llevar a mi hermana a este salón de eventos y cuando venía saliendo para mi casa hay dos opciones, están las avenidas principales o te puedes ir entre cuadras y tipo calles entonces dejé a mi hermana y donde salgo un Audi negro con vidrios negros de que me sigue o sea, dio la coincidencia que cuando yo arranqué el carro que estaba parado con un señor adentro arranca al mismo tiempo y agarra el mismo carril que yo los mismos carriles, movimientos, cambios yo aceleraba y la aceleraba yo empezaba más lento, se me pegaba le volví a acelerar y tipo se acercaba lo más que podía doy una vuelta da la vuelta acelero porque era una recta sin semáforos ni nada entonces yo acelero y él acelera otra vez para alcanzarme entonces todas las calles que yo vi él las dio de que rápido atrás de mí yo me acercaba y pues yo aceleraba y él aceleraba para no perderme de vista o no sé ya me meto a mi cuadra y porque se metió a la colonia y todo tipo mucha coincidencia ya me meto y él se sigue o sea se va por la avenida entonces estoy muy asustada pero ya estoy en mi casa segura así que me voy a poner a ver Scandal empecé a ver esa serie y estoy obsesionada no sé si voy a tomarme un café comer algo no sé y ver la serie hey guys buenos días me van a disculpar de que esté viendo por acá pero es que ya voy saliendo son las 6.16 hoy es martes 8 de octubre y como ven pues voy a correr otra vez estoy preparando el video que se sube hoy porque tengo que prepararlo antes de mis clases porque se sube mientras yo esté en clases y voy a estar pintando y haciendo cosas entonces lo estoy preparando ahorita estoy preparando todo para irme ahorita los veo y a ver que les cuento hoy tengo visual merchandising luego tengo desarrollo de creatividad y después tengo diseño de restaurantes así que let's go acá sí son las 8 y entran las 8 pero bueno ni modo aquí seguimos tengo que encontrar a mi papá y a mi mamá antes de que se abran para irnos hola ya salí de clases vino mi papá por mí y ahorita está en el banco bueno ya se va a subir y hoy adelantamos como vieron el escaparate lo pintamos y luego tuve unas clases mi segunda esa fue mi primer clase la segunda no fue la maestra pero trabajamos y la tercera pues fue lo de restaurantes y tengo que hacer un chorro de cosas que raro pero por fin pude hablar con mi director para checar lo de las otras materias y ya se va a meter y va a hablar con los maestros y pues ahorita tenemos que dar varias vueltas así que me van a acompañar y después directo a mi casa hey guys apenas voy llegando a mi casa son las 6.10 así que voy a comer y no creo hacer tarea me voy a poner a ver series porque me siento súper mal llevo todo el día con un chorro de dolores y me dolen las piernas estoy temblando tipo náuseas cosas así no sé si ven que estoy temblando pero pues voy a comer me voy a relajar porque me siento bien mal así que si hago algo se los pongo ahorita y si no los veo mañana en la mañana hey guys buenos días hoy ya es miércoles 9 de octubre ya estoy lista me voy a ir a correr con mi papá bueno pero hoy voy a caminar porque me siento súper mal ayer me sentí súper súper mal ahorita me siento mejor que ir pero aún así pero como me voy a ir con él porque yo no tengo gasolina pues me tengo que ir antes y pues si ya va a ir a correr pues voy a correr con él entonces hoy tengo diseño del mueble luego tengo codiseño luego tengo diseño del producto y let's go ¡Hola chicos! Ya lo alcancé Bueno, no lo alcancé Me alcanzó a mí a la mitad del camino Pero ahí vamos Ya llegué a mi salón una hora antes En mis clases voy a hacer tarea Porque no hice muchas cosas Como quiera hoy va a entrar el director A ver qué hemos estado haciendo Así que pues voy a ponerme a trabajar Y ya me quiero ir a mi casa Me duele todo Hey guys, no sé si este ángulo esté funcionando Son actualmente las 9 y media Ya estoy preparada para dormir Pero llevo varias horas Preparando el video de mañana Que se sube pues mañana jueves Que es mi colección de maquillaje Llevo toda la tarde en eso Literalmente llegué a mi casa como las 4 y media Desde que llegué me puse a editar el video Y luego lo he estado subiendo Y ahorita estoy haciendo la foto y todo Pero al fin Mañana ya no voy a clases Mañana tenía que ir a continuar Mi Escaparate Pero logramos que se pusiera O sea que se tuviera que entregar la fecha Que realmente es la fecha del examen Porque el maestro la había adelantado No sabemos por qué Y entonces mañana ya no voy a tener que ir Mañana me despierto tarde Tarde, no voy a despertar como a las 7 Pero Pues sí voy a terminar esto ahorita Y los veo mañana Que descansen Hey guys Buenos días Ya es un día nuevo Y pues ya estoy lista Traigo Clues de Sara James de Sara Vamos a salir Ahorita estamos mi papá y yo Vamos a Estar unas vueltas También tenemos que ir por mi hermana A clases Así que Nos van a acompañar A ver qué hacemos Creo que tenemos que ir al súper Porque no compramos unas cosas La vez pasada Y Pues sí Tengo tanto antojo de muchas cosas Tanto postres Como comida Como de todo Y bueno Les voy a dar un update Acuérdense Que hace como dos vlogs Creo Empecé un tratamiento médico En cuestión de hormonas Hormonas para mi acné Y empecé a usar aceite de resino Para Mis Pestañas Y Obviamente va poco a poco Van Dos semanas Pero Pues ahí va Mi piel va mejorando Un chorro Así Tipo Noté la diferencia Claro que falta un chorro por ir Pero Ahí va Y mis pestañas Ahí van También Entonces Estoy emocionada Y a ver cómo nos va En un mes Dos meses Se supone que el cambio completo De mi piel Por el tratamiento Se ve en dos Tres meses A veces hasta seis Pero Pues Ni modo Así pasa Entonces Let's go ¡Suscríbete al canal! Venimos a Fashion Drive porque estaba buscando unos pantalones tipo piel pero obviamente pues sin ser piel Económicos Y que sean pantalón No leí Y los conseguí En H&M Están súper padres Ahorita se los enseño Oye no sales Se los enseño Cuando llegue a la casa Vamos a ir al City Market Pero Estamos en City Market y se nos olvidaron todas nuestras bolsas porque no estaba planeado venir Pero Pero Faltaron algunas cositas Y este súper Se supone que sí tiene esas cosas Así que No Tienes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, ya llegué a mi casa, comimos pizza del Costco, compramos la que es congelada y fuimos a comprar otras cosas. Ya medio me maquillé. Literalmente me puse de que este polvo y rímel porque grabé un video para un casting y lo envié. Así que estoy arreglada y pueden ver más mis pestañas. Pero bueno, como vieron, hoy fui a Fashion Drive, a H&M. Ya les conté de los pantalones que estaba buscando. Fuimos al super y en H&M les voy a enseñar lo que me compré. Llevaba mucho tiempo buscando esto. Les voy a contar por qué. Llevaba mucho tiempo buscando estas piezas en específico. Uno no tanto que llevaba así como que es súper difícil, solo no había ido a ese H&M. Y el otro si llevaba mucho tiempo buscando, juré que solo lo iba a encontrar en Zara. Porque los pantalones de tipo piel, pero que sea pantalón, no Leijin. Es súper difícil conseguir lo que se va bien y que esté económico. Porque yo juré que me iba a terminar saliendo de 700 pesos y no. Entonces, fui a H&M. Luego, luego entrando a la sección de mujer los encontramos. Y lo primero que me compré fue este cinto negro. Un cinto súper sencillo. Porque prácticamente el que yo tengo que llevaba dos, tres años con él. Estaba todo lastimado, todo roto. Entonces necesitaba uno nuevo para que se vea bien. Pongan mucha atención en sus accesorios. Es algo que delata luego luego un outfit. O sea, unos buenos accesorios que no estén... A lo mejor no tienen que ser costosos, pero tienen que estar de que cuidados en buenas condiciones. Va a elevar muchísimo su outfit. Así que me compré este que tiene este estampado. Sigue siendo negro, pero le agrega algo extra. Y bueno, este me costó 129 pesos. En otros H&Ms que había ido afuera de Fashion Drive son mucho más chicos. Entonces tenían de que dos, tres cintos. O de que esto era redondo, o era plateado. O de que esto no me gustaba. O era muy grande, muy chico. Entonces por fin conseguí estos. Y luego, ahora sí, los pantalones que vieron en el probador son estos. Es tipo pantalón. Lo de arriba es tipo paperback, creo que así se llama. Trae un cinto. Y son rectos. También traen este detalle de costura a la mitad. O bueno, casi al final de la pierna. Nada más para que sea un poco más bonito. Y estos pantalones me costaron 499 pesos. O sea, prácticamente 300 pesos menos de lo que quería y que me iba a costar. Y pues sí, estoy súper feliz. Obviamente son un pantalón para cuando empiece a ser un poco más de frío. Porque no sé si es que yo estaba muy acelerada hace rato. O porque obviamente es pantalón tipo piel. Son más calientes. Me sofoqué. Porque aparte pues los probadores de H&M no tienen clima. Pero bueno, me los voy a tener que probar. Y estoy súper feliz porque ya les voy a poder grabar un video que quiero grabar. Que estaba esperando a esto. También estoy esperando unos zapatos pero no los he encontrado. Y no sé qué hacer. Pero bueno. Entonces, esos son los pantalones. Y los voy a dejar. Porque tengo que hacer unas cosas. Y ahorita los veo. Estoy súper feliz. Hoy, ahorita estamos a 22 grados. O sea, ya está fresco. Porque ya está de que el airecito frío y todo. Pero hoy empieza a bajar. Y llega hasta los 13 grados. Y nos da de mi felicidad. Claro que dura de que dos días y otra vez de que vuelve el calor de 35 grados de Monterrey. Pero mínimo dos días. Y no he hecho nada de tarea. No hay que nada. Tengo que ver qué le voy a poner de ropa a mi maniquí del escaparate. Tengo que hacer planos eléctricos de agua fría, de drenaje y arreglar todos los demás planos. Tengo que terminar los planos de diseño del mueble. Tengo que empezar a hacer un pequeño prototipo con algo que tenga en mi cuarto y dibujos de mi diseño del mueble. No, diseño del producto. Tengo que terminar de encontrar todos los materiales, todos los acabados, todos los electrodomésticos. Y todas las plantas y todo lo que tiene que llevar la casa de ecodiseño. Tengo que hacer mi cuarto en 3D. ¿Y qué más? Creo que ya es todo. Así que traigo algo aquí. A ver cómo me va al hacer todo. Pero estoy súper feliz por el clima porque ya se siente algo fresco. Así que voy a pasar estos videos a mi compu para empezar a ver, a editar el vlog. Tengo que editar un video. Y tengo que grabar mínimo uno o dos videos más. Así que tengo que preparar esos videos para grabarlos este fin de semana. Tengo que hacer muchas cosas prácticamente. Y sí, así son todas las semanas. Y sí, así es la carrera. Tiene que ver mi estilo de vida y cómo hacer tres videos por semana. Sí, sí tiene que ver también eso. Pero las carreras tienen tarea y no hay forma de no hacerlas. ¡Hey, chicos! Muy buenos días. Hoy es un nuevo día y hoy amanecimos a 12 grados. Anoche hizo bastante frío para cómo había estado el clima porque habíamos estado a 30, 20 grados. Entonces, bajo la temperatura. Tipo, dormimos con manga larga, leggings, calcetas, tapadas, sin el clima, sin abanico. Bueno, sin aire acondicionado porque nada más los regios decimos clima al aire acondicionado. Y si me escuchan, me escucho un poco enferma. Ya me estoy tomando medicina. No, obviamente no me pude enfermar de la noche a la mañana. Esto quiere decir que llevo varios días con el virus para que empieces a tener síntomas. Además, varias personas que me rodean, como mi mamá, mi hermana, compañeras de clases, amigos, están enfermos de gripe. Entonces, eso quiere decir que ellos me pegaron el virus y simplemente dio la coincidencia que de la noche a la mañana se empezaron a notar los síntomas. Tengo que ver cómo lo voy a hacer porque tengo que grabar varios videos y ahorita no me siento como para grabar videos. Pero también siento que si me espero más tiempo, no voy a empezar a sentir de que más mal y más mal. Y no voy a poder grabar después porque voy a estar de que súper mormada, de que súper enferma, sin poder parar de estornudar. Entonces, tengo que checar eso. Tengo que checar los videos para poderlos grabar hoy. Tengo que hacer tarea. Y ya me estoy quedando sin aliento porque así pasa cuando me enfermo. Entonces, pues ya estoy vestida para el frío. Espero que así se quede ya porque pues estamos a 12 de octubre. Pero bueno, ahorita acabo de editar el video que se sube este martes. Tengo que grabar el del jueves. Este se sube el domingo y luego tengo que ver los siguientes días que se va a grabar. Y pues sí, así que ahorita los veo. Voy a programar y ver qué voy a hacer. Así que para empezar el día. Hey guys, como pueden ver me acabo de salir de bañar. Me pinté las uñas y ahorita me tengo que arreglar para grabar ciertos videos. Pero no me siento súper bien. Así que por mí estaría dormida o acostada. Pero tengo que grabar videos para ustedes. Así que rápido me voy a arreglar. Yo creo que voy a bajar por una taza de té o algo. Y a grabar videos. Acabo de terminar de grabar el primer video. Ahora me voy a cambiar y voy a grabar pues obviamente el segundo video. Pero me hice un cafecito caliente. Y me está ayudando un poco. O sea, obviamente yo me siento de que eh. Pero cuando empiezo a grabar y prendo la cámara ya es de que pum. No sé por qué siempre me... O sea, cuando me enfermo y me pasa eso. Obviamente enferma. De que moderadamente si me siento muy enferma no se puede. Pero sí. Me siento bien de que sí pude grabar mejor. Y ahora me voy a tener que cambiar para grabar el siguiente video. Estas veces que te estás manteniendo con energía por una cosa en específico. Pasa esa cosa y de repente es de que... Así estoy. Pero acabo de abrir la ventana. Aunque el aire está súper frío y no me siento bien. Porque si no se estaba encerrando mucho mi cuarto coco. Y pues necesito que el aire corran. Pero... A ver. ¡Hola! Pero bueno, ya me voy a desmaquillar. Y a seguir haciendo tareas. Y editando. Y programando. Y probablemente comiendo y viendo algo. Porque me siento súper mal también de eso. O sea, de que hambre y nausea. Así de que... Pero bueno. Mínimo ya grabé dos videos y salieron bien. Espero. Bueno. Y guys. Sé que me siento... Sé que me veo súper mal más bien. Pero es que me siento súper súper mal. Llevo todo el día dormida. Con gripa súper feo. Me despierto solo para comer. De ahí. Esto. Y... Pero quería terminar el vlog. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y síganme en mi Instagram. Como Alejandra Cedillos R. Y los veo en el siguiente vlog. Bye. Bye.